El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados. Así tenemos que el plan estratégico de marketing forma parte de la planificación estratégica de una compañía. En ese sentido, resulta importante la asignatura Plan Estratégico de Marketing. La asignatura contempla análisis estratégico, planteamiento y definición estratégica, Plan de Marketing Estratégico, el proceso estratégico, posicionamiento y segmentación de mercados. Al finalizar la asignatura, el estudiante desarrolla un plan estratégico de marketing a través de la análisis interno y externo de la información de marketing, la formulación de objetivos y estrategias para consolidar los conceptos de marketing, el análisis de la información de la empresa, de la industria y los estudios de investigación de mercado para tomar decisiones. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.